Bueno pues estamos ahora mismo ya aquí prácticamente llegando a Pradollano y estáis viendo ahí Puerta de Fajalauta, que es esta bajada en la que estamos acercándonos ahora mismo. Así que señores, vámonos para abajo. Mira aquí llega otro telesquí de esto, tres sillas. ¡Hostia! Esto es difícil eh, al final vas harto de lo, ya verás, es que se tiene poca nieve la verdad, da un poquito de candela. ¿Lo estáis viendo? ¿Vámonos? ¿Estás fácil? ¿Facilita? ¿No es mala? No, fácil es mala. Bueno, pues vámonos. Creo que se me ha metido uno por detrás. Ahí está. ¡Vámonos! ¡Vamos! 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 ¡Que puta! que bien huele la comida por aquí que bien huele por aquí a comida la comida es la comida evidentemente la comida baja mas rapido porque tengo una GoPro en la cabeza y un micrófono en la boca para ir hablando